La tensión entre el Medio Oriente alcanzó este fin de semana el punto más frío, cuando por primera vez en la historia Irán atacó claramente a Israel, lanzando una ofensiva con aviones no tripulados y misiles. Partiendo de esta crisis, el exdiplomático Wilfredo Lainez se refiere al papel que debe jugar Honduras en este acontecimiento. En cuanto a la posición de nuestro país debe ser concordante con el derecho internacional y nuestra constitución de la República, que habla del pleno respeto al derecho internacional y a todo aquello que propuna solidaridad y el respeto a las instituciones y a los tratados internacionales. En este momento la posición de Honduras es la asistencia humanitaria a la franja de Gaza. A juicio del presidente de la Coalición Patriótica de Solidaridad, Juan Carlos Rodríguez, de continuar este enfrentamiento entre Irán e Israel, las consecuencias que Honduras puede enfrentar será el incremento del precio del combustible. Poderse unir en una mancuerna con los demás países centroamericanos y poder buscar importación en bloque para generar precios más bajos de compra y de importación de combustible. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, lo malo es que no se hace y lo único que buscamos siempre como única forma de respuesta a esto es subsidio. Subsidios que nos quitan fondos de otras prioridades que como país tenemos. Por lo tanto yo creo que es un llamado de atención a la ciudadanía, racionalicemos, ahorremos en combustible y energía. El padre Alberto Enamorado, párroco de la Comunidad Divina Providencia, hace el llamado a la paz, ya que estas acciones de guerra no solo afectan a los países involucrados. Como hermanos, porque todos somos hermanos, debemos unirnos en la oración para que todas estas dificultades humanas que pareciera que no nos afectaran, pero realmente sí lo hacen, debemos sentirnos con ese sentido más de pertenencia humana y también con el sentido de pertenencia de saber que ellos son hermanos entre nosotros y que su dolor también sea parte de nuestro dolor y que lo que genere en nosotros sea esa compasión para orar por ellos, pero también ver las situaciones de vida, a dónde nosotros podemos llegar cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón y cuando queremos que sea siempre el hombre, lo humano, lo que se destaque y no dejar que sea Dios quien reine en este momento. Es propicio resaltar el llamado que ha hecho en varias ocasiones su santidad el Papa Francisco al decir no a la guerra, no a la violencia, sí al diálogo, sí a la paz. Con la guerra siempre se pierde. El único modo de vencer una guerra es no hacerla. Desde Ciudad Pamedios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Erlan Cruz, les informó Janet Lagos.